Atento Diego, atento Diego, ataca a Lavalleja, va a Marcino por la izquierda, toca el medio, el ratón, el ratón, el ratón, va quien ahora, está de zurda el gol, está de zurda el gol, la costa, el gol, gol Gol, de Lavalleja en una muy buena jugada ofensiva por la izquierda, un pase, una salida desde el fondo en realidad, miren, la tocó Capricho, la tocó Colbo, la tocó Yola Pérez, la tocó Juan Manuel Martínez, la tocó por la izquierda, después Marcelo Martínez, el toque al medio y Lacoste, zurda, abajo y al palo izquierdo, el 8.30 pone a los minuanos en ventaja, y en este momento líderes, ganando el grupo, cuando van, insisto, nueve minutos, Lacoste, la baseja, uno, el ratón, cero. La reserva de goles que tiene el equipo de Gerardo Cano, que le permite marcar por parte de cualquiera de sus jugadores, es una muy buena jugada colectiva, muy bien culminada por Matías Lacoste, cuando aparecía Marcelo Martínez también para rematar, lo madrugó, Matías para combatir un golazo lejos del alcance del arquero local y poner a la baseja minuano, 1 a 0, lo merecía. Y acá viene el segundo, eh. La pelota para Lacoste, gole, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de la costa! A los 12 minutos, doblete ya del número 20, jugando de 9, liderando la ofensiva allí, donde más hay que ponerle ímpetu al juego. Convirtió un gol, tuvo el segundo después y ahora la revancha, 12 minutos, se cumple el minuto 13 ahora. Lo dije recién, ¿no? Se perfila para la goleada. El equipo del Diablo Cano, una extraordinaria tarde de Matías Lacoste, que ya hizo dos goles, sí, dos, y apenas 13 minutos. La vallega 2, la vallega 0. El desborde de Germán Fernández por izquierda, el pase atrás, el de la muerte, para un Matías Lacoste que se acomoda el cuerpo, lo deja correr, evita que se le arrimen los rivales y después define notablemente bien sobre el costado del arquero rochense para marcar el segundo. Un definidor perfecto. Matías Lacoste de gran tarde, en estos primeros minutos pone la vallega de Minuano 2 a 0. ¡Atentos, atentos, atentos! ¡El pelo medio viene! ¡Gol! ¡El ratón! ¡Gol! ¡Gol de la vallega al tercero! A los 17 minutos, una corrida infernal de Santiago Suárez, pegado a la banda derecha. Un esfuerzo impresionante para que la pelota no se fuera. La tomó justo en la raya, la adelantó. En la llegada al área la jugó al medio. La pelota terminó en el pelo que la cacheteó su obesita a la izquierda. ¡Genergol! Y el botón, Juan Manuel Martínez. La colgó, cruzada arriba en el ángulo izquierdo. ¡Tres a cero, 18! ¡Va el pelo! ¡Va el pelo! ¡Va el pelo! ¡Gol, pelo, 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 pelo! ¡Gol! 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 Gol del externo goleador pelo Oscar Andrés Berrueta, robó la pelota presionando arriba, se fue solo mano a mano con el arquero y su clásico movimiento esperando a ver si el arquero iba a la derecha, a la izquierda, que hacía y se la cacheteó suave. El enorme goleador del fútbol del este a los 18 pone el 4 a 0 de la Valleca. Tuya se va. Y aquí Diego, el gol de Diego Martínez, el número 11 que recién había entrado, el que metió ese cabezazo en el centro del área para vencer al Sogaradi. Le va a pegar a la Ancilbera, tiró, pegó en la barrera, gol. El tiro a donde es esperable, al palo de la barrera, es decir al ángulo superior izquierdo, iba para ese lado Valentín, la pelota pega en la barrera y se mete en el rincón derecho, abajo. En el otro palo, 27 del segundo tiempo, la Valleja de Rocha 1, la Valleja de Minas 4. Bueno, claro, el gol del honor de un equipo de la Valleja Rochense que nos entregó, salió en el segundo tiempo a jugar con mucho más ganas, con mucho más entusiasmo, como creyendo que se podía, pero rápidamente la Valleja de Minas no lo puso en su lugar y le convirtió un par de goles. De cualquier manera, siguió insistiendo el equipo de Rocha para anotar ese gol que no pudo hacer absolutamente nada. Agustín Melgar, porque Valentín, porque la pelota le cambia la trayectoria. 4 a 1 entonces, en un partido que está ligueado hace rato, pero que por lo menos le brinda un poquito más de entusiasmo al conjunto de Rochense. Sí, no, no, lo de esta tarde en un rato y además regalando un ratito, ¿no? Porque jugó rengueando por lo menos 10 minutos. A los 35, casi 36, le va a pegar Jonathan Pérez. La Valleja buscando el quinto gol. Una cuestión ya anecdótica. Juanico gana el grupo por el momento porque gana 1 a 0. La Valleja segundo. Va Jonathan, atajo el arquero. Le roba Jonathan, tiro gol. 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 Llegó el quinto. Jonathan Pérez no le pegó bien. Abajo a la derecha, atajo el arquero Héctor Acosta. Fue al anticipo. En el rebote le ganó Jonathan. Y con muy poco ángulo la tiró cruzada. 36, se cumplen ahora. La Valleja. 5 a 1. Qué clase, ¿no? Chup Chic nineteen . 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 Gracias por ver el video.